Con una inversión de 81 millones de colones se adquirieron 30 nuevas camas en el Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. De esas 30, 20 se quedan en el servicio de emergencias y de esas al menos la mitad servirán para equipar el salón COVID que tiene espacio para 15 camillas y que de ser necesario estará para servir a los costarricenses. Y es que un camión fue descargado con el apoyo de funcionarios quienes se encargaron de distribuirlas en todo el centro médico. Un gran avance sobre todo para la atención y la movilización de los pacientes, para darles mayor comodidad, para darles mejores cambios de posición y significa una forma más fácil de transportarlos porque estas camillas son muy cómodas y prácticas. Para el doctor Carlos Arguello Castro, jefe de emergencias, esta nueva flotilla servirá a pacientes en los servicios de emergencias Salón COVID Área de Hospitalización. Recuperación y traslado de pacientes en ambulancia. Las modernas unidades tienen sistemas de protección en caso de choques, barandas de seguridad, actación para colocar cilindros de oxígeno. Además, se le suman gigantes retractiles para colocar sueros y tratamientos. Poseen cambios de posición y tienen tecnología translúcida para poder tomar rayos X sin parar al paciente de la camilla. Mientras tanto, la doctora Joyce Solís, directora de este hospital, no contuvo su alegría al ver llegar el camión repleto de equipamiento médico para beneficiar a sus pacientes. Manifestó que esto huele a nuevo por todo lado, que es mucho el equipo médico que ha estado entrando. Hace una semana estaban estrenando un ultrasonido y un video laringoscópico. Ahora reciben con mucha alegría este nuevo grupo de camillas que tienen la particularidad que permiten subir y bajar la altura. Poseen llantas y frenos de seguridad. Precisamente desde hace algunos años se vienen cambiando todas las camillas en este centro médico regional en la zona sur.